Si hay algo de conflagración, pero lo que más pasó fue en la parte superior, que es en donde estaban trabajando con la pinche piratécnica. Son dos personas con el 75% más o menos. Sí, son dos personas, hombre y mujer. Hasta donde yo los veo, porque yo estaba atendiendo a un menor y a una señora. Esto es el menor, trae un...